Los que recién están empezando a ver esta transmisión, ¿cómo forman Racing en este primer partido? Perfecto, espera que estoy buscando... Transmisión, no tengo los datos Ahí le voy a decir, con Guille en el arco forman Racing, línea de 3 defensiva con Busti, Momo y Gastón Mitad de la cancha para Seba y Kondo, por la derecha Blut, por la izquierda Facu, por el medio vivo y arriba Nasa con Kadu Esos son los 11 de Racing Muy bien, por el lado de Arsenal, también con una 3-4-1-2, tiene a Carabatti en el fondo De arquero, Franco Boque, Agus Contreras y Faustino, la línea defensiva de 3, Santino y Cristian, el doble 5 Iván, Ibi, serán los volantes por las bandas, Massi el enganche, Kaciu y Gonza Canch, los 2-9 Muy bien, así forman entonces Racing y Arsenal para este partido que va a estar empezando dentro de muy poquito Y nosotros tenemos el gusto de poder estar junto a GolSónica, acompañándonos con estos 5 encuentros, como bien decíamos, de la primera división 4 de la plataforma de Playstation 4, el clásico platense de Xbox, que no va a ser el único que tengamos en la semana Porque mañana habrá nuevamente jornada de Copa Elite y tendremos en Xbox otro clásico Y va a ser el de Avellaneda, que estaremos viendo sobre el cierre de la jornada del día de mañana, está claro Ya la semana que viene nos meteremos nuevamente con las eliminatorias, con la selección argentina que está en la primera colocación Seguido de Uruguay, de Brasil y de varias otras selecciones como Chile que están ahí dando vueltas Y tratando de clasificarse justamente al Mundial de la modalidad 11 contra 11 Pero, claro, todavía faltan un par de días para eso, ahora es el turno de que nos concentremos en Racing y Arsenal ¿Cuántos goles se imagina usted, comentarista? Para mí va a ser un partido peleado igualmente, Arsenal está con la obligación de ganar para continuar en la cima Porque Colón es su inmediato perseguidor, yo creo que con un 2-0 vamos a estar bien 2-0 Así que ahí escueto, poquitos goles, o un 2-1 ahí bien cerrado Tampoco muy agultado, sabemos como son los partidos de primera división, bastante difíciles, bastante peleados Así que nada, esperemos tener algunos golcitos A ver, si arrancamos con 3 goles de entrada, está clarísimo que es la jornada Sí, es pedir un montón Claro, pinta para un fenómeno Puede pasar, puede pasar porque ha ocurrido en un montón de partidos que haya más de 2 goles No es algo fácil, pero veremos si ahora mismo Racing y Arsenal nos pueden entregar este encuentro Que ya va a comenzar, que tendremos el gusto de poder observar a través de la pantalla de Guiesa A la Academia, al equipo de Sarandí Estamos viendo a partir de este momento a Racing y Arsenal Que ya juegan en la pantalla de Guiesa en el primer partido de la jornada Y la salida para la KD, el balón va para Momo Juega en la mitad de la cancha, lo van a buscar por el centro del campo y por el costado izquierdo A la ubicación de Ivo, que iba por el costado Juega atrás Momo, abre la cancha Las salidas para Racing, primeros movimientos, toca y toca la Academia, Gonzo Arranca el partido en el cilindro de Avellaneda Tienen que salir a los bochazos porque vemos que Arsenal presiona arriba Y otra vez recupera la pelota Por el momento, 4 minutitos donde se están midiendo y tocando la pelota en el fondo La pelota en la mitad de la cancha, ataca Santino, juega a la derecha Se viene Faustino, ahí ataca Arsenal, el balón buscando el costado Gonzo Arranca que se asoma para el costado derecho, jugás y al medio Viene el centro en el área de Masi, puede ser, se le escapaba la pelota Abraza que desde el arco para Racing Valios conocidos para Masi del otro lado Estamos encontrando ahora Sale la KD, ojo con la pérdida, Momo que la abre El pase corto, condo para Momo de vuelta Y abre en la cancha para que salga Gastón Pelotazo largo, descabeza Masi al medio La recupera el defensor en la mitad de la cancha Y otra vez Arsenal, con su bema por la derecha Valio Uruguayo, tu casi amigo para Gonza Atrás para Masi, guarda Pelario, le va a pegar La filtró para Cacu, le pegó ¡GOOOOOOOL! 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 Dentro del área para marcar el urbacero Parece que Arsenal sea más puntero que nunca Ganar el Arsenal en la arranca del partido Diez minutitos ya se pone arriba Arsenal de la mano de Cacu Primer remate al arco ya con la efectividad intacta Vemos ahí que Racing tenía unos problemas para salir en el fondo con claridad Por eso reventaba y en esa misma contra que armó Arsenal ya se puso arriba el marcador Pochazo largo y descabeza la pelota por el costado Habrá lateral que será para Racing que tendrá que acomodarse No fui yo La salida por el costado, el cabezazo y el despeje hacia el medio No fui yo habrá dicho el jugador que se mostraba Yo no la toqué Por eso mismo que la salida será para Arsenal Juega el pase por el costado Habrá que ver que será lo que ocurre con esta pelota a palón parado Los laterales por momentos pueden llegar a ser tiro libre El balón por el costado izquierdo Ahí va Arsenal, la pide para luego más y juega para Cristian La intercepción de Kondo Y mete contragolpe ahora con Nasa que va por el costado izquierdo Se viene la academia El balón para Nasa jugó muy bien el pase cortito de Evo Abre la cancha, ahí se venía Gastón Tras el pase de Facu Cambio de frente por parte de Gastón a la banda derecha Sale Bustiños, abre la cancha Por ahí está parado Blue Payne Que gana del costado, no llegaba nadie La salida para Arsenal Pelota dominada para el equipo de Sarandí Que por ahora gana 1 a 0 20 minutos y Arsenal maneja el ritmo y la pelota Se le complica a Racing salir del fondo con claridad Poder conectar pases y sobrepasar la línea del medio campo Por ahora es todo de Arsenal que sigue atacando La salida por el costado La chance ahora para el elenco de Arsenal La vija Cristian la juega para el medio Toca la pelota de Iván Fernández Juega para el costado izquierdo La pide Cachu, la pide Cristian Jugó para atrás, dejó para el costado Basantino con el centro ¡No llegó nadie! ¡No te puedo creer! ¡No llegó Sudema por el segundo palo! ¡Estaba cantado el gol de Arsenal! ¡Qué buen centro había puesto fuerte! Donde el arquero se confió a salir a cortar al primer palo Lo pasó claramente También pasó de largo el 9 de Arsenal No pudieron conectar en el fondo Pero se venía el segundo El conjunto del viaducto La salida para Arsenal por la derecha El balón que va a buscar la ubicación de Gonza Canch Se muestra a Masi Se muestra a Cachu Gonza Canch con la pelota al paseo Al medio No llegaba nadie Pelotazo largo para devolver esa pelota Por el centro del campo Otro cabezazo Y la recuperación Por el costado derecho Para que otra vez salga Arsenal El balón para Gus Contreras Levanta la cabeza Prepara y apunta a Contreras A ver qué inventa Juega atrás con el arquero Sale Santi Carabatti Pelotazo largo de Santi Le ganaba de cabeza al delantero Juegan hacia atrás La abre en la cancha Gastón Dejó buscando la ubicación de Fakus Cowen Al medio para Gastón De vuelta al paseo al medio Ahí sale Momo Sale Racing buscando la igualdad Para ahora el partido Llegando a los 30 minutos Gana Arsenal por un tanto contra cero Y el gol de Cacho en el minuto 9 Y por la derecha va la academia Blupe que la perdía con el pase a Cadu Ahí lateral por el costado Recupera la pelota un poquito Racing Se le complica igualmente Vemos que generalmente La está tocando entre sus centrales Recupera la pelota muy fácil Arsenal Y otra vez quiere salir a atacar Pero se le está complicando a Racing En formar una jugada de ataque productivo Juega Kondo con Nasa Qué buena pelota para Cadu Se mete el área Y en una posición Le va a pegar ¡Cooooooool! De Racing, de Racing, de Racing De Cadu Del histórico goleador de la academia Y dice que ahora El partido El partido en más de 35 minutos De empatado 1-1 Dicho esto claramente Sacan un pelotazo de la galera Se lo ponen en los pies a Cadu Que no perdona 1-1 el encuentro en 33 minutos Se pone picado antes Porque No había llegado muchas veces Racing Al área igual Y ya la primera que tiene La manda a guardar Qué buena pelota Le metieron Qué bien que la aguantó Y entró con suspenso Porque la tocó el arquero Pero no llegó a desviarla Lo suficiente Ataca Arsenal Le espeja a Momo La pelota por el centro del campo El contragolpe Lleva para el arce Buscando la mitad de la cancha Ahí va González Canch Se muestra un delantero Atrás con Cristian La pide Santino Balón para él Santino que la dejó pasar Para Cacho Guardo del área Y enganchó para atrás De vuelta con Santino La pide Cacho Balón para él Por el costado izquierdo Buen enganche Contra uno Contra dos Toca para Massi Guardo del área El rebote para Santino Le va a pegar Otra mano justo Otra mano justo Santino estuvo cerquita Estaba el segundo de Arsenal Respira Racing ahora Le sacaron el remate Justamente del pie En el último instante Últimos cinco minutos En los que Racing Recuperó la pelota Pudo conectar con Cadu Que no perdonó Es cierto que entró Con suspenso Y va Arsenal Y ojo que va Cacho La sacaba desde el fondo Y como podía Seba Pelota por el centro De campo El contragolpe Que no va a ser Porque otra vez La respuesta será Nuevamente Para el elenco de Arsenal Recuperación de Cadu Ahí va el autor del empate Juega para Condo Trababa y ganaba Y sale del fondo Algo Contreras Levanta la cabeza A mitad de la cancha Abre la pelota Contreras Lo busca a quien Abre el balón Muy bien Y juega por el costado Derecho para que saca Sudema Ahí va el uruguayo Sudema que la levanta El balón rebotaba De cabeza Desde el costado Puede venir del centro Le ganaba en la posición Sale por la izquierda La pelota Y ahora les tenemos que decir Que se ha terminado El primer tiempo Un partido que De momento Se encuentra empatado Uno a uno Mi estimada Colsonica Finalizaron los primeros 45 minutos En un encuentro Que En la mayoría Del tiempo Lo manejo Arsenal A su ritmo Y tocando En todo momento En la cancha Racing no podía salir Con claridad del fondo En un pelotazo Magistral Que lo dieron picar Justo acá Lo que no perdona Hicieron una asistencia Al pie Que puso el empate Así que esperemos Unos 45 minutos Así de interesantes Con dos delanteros Que vos sabés Que no perdonan Tanto Cachu Como el Cado Cada vez que la tienen En sus pies Es prácticamente gol Así que tendremos Un gran segundo tiempo Se va a venir El segundo tiempo Tenemos la chance De ver ya mismo La segunda parte Entre Racing y Arsenal Entre Arsenal Y la academia Y la pelota Que va buscando el costado Por ahora Un partido que se encuentra Uno a uno Con el gol de Cachu Con el gol de Cado Y ahí va Cachu Por la izquierda ¡Gol! ¡Gol! ¡De Arsenal! ¡De Arsenal! ¡De Arsenal! ¡De Cachu! No perdona El goleador No perdona El nueve del arce Ahora las cosas En el arranque Del segundo tiempo Están dos a uno Inmediatamente Comenzó el segundo tiempo Dos minutitos Le pusieron una pelota A Cachu Que no dejó de pelear Ahí le puso el cuerpo Cuando el defensor De Racing Pensaba que la tenía Controlada Cachu no se rindió Ahí la peleó Y ya pone otra vez Arsenal dos a uno Arriba en el marcador Gran inicio Este segundo Y tremendo Y mirá cómo va La Academia Ahora con Cadu Por el lugar La pide Nasa Balón de Cadu Tocó para atrás Dejó para Blood Payne El rebote es de Ivo De vuelta con el chileno Y va Blood Payne El centro al área Para Cadu Se mete muy bien Entre dos Jugó para atrás A ver qué inventa La tocaba para Seba Y el pase cortito Buscando la ubicación De Kondo Abre la cancha Y ahí va la Academia Se viene por el costado Izquierdo La pelota Juega contra uno Contra dos Toca muy bien De vuelta a Ivo Juega hacia el medio No llegaba Facu Kou Le quedó el rebote para él Toca para atrás Dejó muy bien la pelota El remate Palo Pegó en el palo Pegó en el palo Se acaba de saludar Arsenal Lo tuvo Racing Era el empate En todos lados Menos en ese momento Kondo por la derecha Toca hacia el costado Iba otra vez La Academia Se viene por el medio campo Y el balón Por el costado izquierdo Para Catón Tocó muy bien La pide Nasa Va al delantero Por la izquierda Contra uno Contra dos Tocó para atrás La recuperación Y sale la contra Y el bagón Sacan El holón por la derecha Se viene Arsenal Ahora que respira Gol Sónica Terrible la respuesta De Racing Inmediatamente Después del gol De Arsenal Quiso buscar el empate Nuevamente El palo le dijo Que no a Bo Ese grito Habían hecho todo bien Una gran jugada Habían movido De acá para allá Terrible el inicio Ahora cada uno Responde a su manera Y tenemos un gran encuentro Y otra vez Barcelona con más Y juego para González Puede pegar Lo trabaron junto Lo trabaron justo La sacaba como podía El defensor Que la mandó a volar Salvó Gastón Lo que era El 3 a 1 Para Arsenal Y muy difícil De remontar ya ese momento Iván Fernández Que toca Juega para el costado Franco Boque Con la pelota Atrás para Agus Contreras La descón cortita Para Santino Levanta la cabeza Lo van a buscar a Cachu Por la izquierda Va el goleador del partido Por ahora 2 a 1 Gana Arsenal Para el largo de Contreras ¿Va a llegar o no va a llegar? No va a llegar nadie La recuperación De Bustiños El pelo Tazo largo Tazo largo Ganaba de cabeza La perdida La recuperación de González Acá antes de pase de más Y le va a pegar González Le abre el costado Sudema El corte del defensor Y el contragolpe Para la academia Por la izquierda Se viene Por el balón Nasa Jugó para atrás Ahí está Kondo Cambio de frente De B3D2 Van a buscar la ubicación De Bustiños Ahí va por la banda derecha Se viene el balón De Blue Payne El cambio de frente El cabezazo de Kondo La gana muy bien Nasa Abre la cancha Se viene Facu Con el contra 1 Contra 2 El rebote Y la pelota Por el costado Y lateral para Racing Que no para de atajar En este segundo tiempo Juega Kondo Y la perdía Otra vez Otra vez el saque de banda Cortito el pase para Facu Abrió para Kondo Por la izquierda Viene el balón Otro corte defensivo Y otro lateral Como si esto fuera El fútbol americano Adelantando yardas Nasa contra 1 Contra 2 La perdía Despeje desde el fondo Y otra vez va la academia La sacaron como pueden El bochazo largo A la mitad de la cancha Devolución de cabeza Atrás balón para Masi Y va otra vez El equipo de Arsenal Masi hacia el medio Y sale Faustino Un gran momento Para Uy Bien visto ahí También para el pelotazo Gran momento de Racing En el encuentro Con empuje Saliendo a buscar el partido Mirá como adelantaron Las líneas También atacando Para Contarse con ese Tanto que los ponga Otra vez empatados Tenemos un partidazo Me parece que Decíamos que ya Tres goles Era un montón Los tenemos Porque en general Estos jugadores Nos dan este espectáculo Partidazo Y la verdad que sí Cumplieron con las expectativas De arrancar la jornada Con tres goles Demasiado bien Para el comienzo Obviamente un partidazo Y el que todavía Le faltan un poco Más de 15 minutos Se viene Y Nasa Por la izquierda Valakadé Balón de Nasa Segundo palo Luz Pein Y el arquero con los puños La sacaron Y el arquero Me parece que Cobró upside ¿No? Luz Pein Estaba un poquito Adelantado Igualmente Karabaté Respondía muy bien Atento ahí Porque en el segundo palo Entraba solo Estaba un pasito adelantado Muy buenas intenciones Y la generación ofensiva Que está mostrando Racing En este instante del partido Arsenal necesita recuperar Otra vez el ritmo Que supo manejar En el primer tiempo Para aguantar Este 2 a 1 O ponerse Y agultar La ventaja Faltan poco Más de 10 minutos Ataca Racing Ahora El balón Para la izquierda La salida Buscando la ubicación De Gastón Bafá Kukowen De vuelta a Gastón La pide Kondo Balón para él Para Vito En el círculo central ¡Qué buena pelota! Blue Pain Que no llegaba El despeje de cabeza Otra vez para el medio Y la contra para Arsenal Por la derecha La pide Sudema Tocó hacia atrás Dejó para Christian Rebotó para Santino Parado en el círculo central Sale Arsenal ahora Cachu que la abre Iván Fernández con Cachu Recuperación de Sudema Por el costado derecho Perdón La contra será para Blue Pain Viene hacia el medio Ahí toca Cadu Dejó para Ivo La pide filtrada Llega Cadu Tocó atrás Kondo le va a pegar al jugo Así que en el medio El remate de Nasa Que fue débil A las manos de Santi Carabatti Va a salir Arsenal 82 minutos Les quedan 8 al partido Más le quedó decisión El árbitro Mucha su larga Y de cabeza El despeje de Gastón Y otra vez Sale Racing por la izquierda Con Nasa Jugo para Kondo Primero va Ivo Por la izquierda Más contra 1 Más contra 2 Toquecito corto Con Nasa Atrás con Kondo A ver quién venta Va Nasa Contra el mundo Centro al área Blue Pain De cabeza Otra vez el despeje Y a la mitad De la cancha Va Seba Y de vuelta Se viene nuevamente La KD Por el costado Derecho Se viene por la pelota Cadu Tocó para el chileno Ahí está Blue Pain Luego en el medio El toquecito corto A Bezeba Abre la cancha Por la izquierda Gastón Jugó para Fasco El pase corto De vuelta con Gastón A ver quién venta La filtra Muy bien para Kondo Se da vuelta Por el borde De la área La va a perder Con Cristian Y se viene El contragolpe Para Arsenal El balón filtrado Llega por la derecha Pasó la falta Siga, siga Porque va Para el costado Esa pelota Había infracción Anterior Y se les empiezan A escapar Las esperanzas A Racing Todo de Cristian Ahí recuperando La pelota Para dormir un poquito El encuentro Donde este segundo tiempo Fue casi todo De Racing Los dos minutitos Con los que Le bastó a Cachu Poner a su equipo Arriba en el marcador Fue todo de Racing En lo que le siguió No pudo todavía Rematar al arco Con claridad Tuvimos la de Nasa Que fue un poquito temida Todavía tiene Un minuto Una más le quedaba Me parece Que va a ser de Arsenal A menos que la pierda Ahora habrá lateral Lateral para el Arce Que seguirá siendo Hasta ahora El único puntero Del campeonato La van a sacar Desde el fondo La pelota Buscando la mitad De la cancha Cabezazo largo A ver si queda Una más La bajaron hacia el costado Se va a terminar el partido Ha ganado Arsenal Ha ganado el Arce Por dos tantos Contra uno Un arranque de jornada Excepcional Para los de Sarandi Que se llevan Un gran triunfo En un partido Que prometía todo Que tuvo tres goles Muchas emociones Y nos deja con la vara alta Golzo Y nos deja con la vara alta Y nos deja con la vara alta Los de Sarabons 解icen